Gracias por aceptar esta invitación a este foro que ha sido organizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ICA con el auspicio y la alianza del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia y que está relacionado con temas de la mejora de los medios de vida en la región andina alrededor básicamente de los temas de innovaciones relacionados con agricultura, silvicultura y otros usos del suelo en el marco de un clima cambiante. Los objetivos que tenemos para el foro son fundamentalmente dos. Uno, difundir iniciativas innovadoras y aprendizajes a partir de acciones de carácter local en países de la región andina, pero con una lectura también de carácter regional y de carácter hemisférica en los temas de bosques, agricultura, agua, energía renovable y cambio climático visualizados dentro de un enfoque integral de territorios. Y por otro lado, promover el intercambio de experiencias alrededor de estos temas, de las experiencias que se van a presentar, de las innovaciones, de los casos de innovación que se van a presentar, pensando en que a través de este espacio y de este foro se generen posibilidades de sinergias que nos permitan pensar en procesos de escalamiento y de réplica de algunas de las innovaciones que hemos puesto. El mecanismo que tenemos para el desarrollo del foro es similar a los que se han venido dando en otros espacios en el día de hoy, en este foro global de paisajes. Vamos, para esto tenemos un panel representativo de lo de la región, de los temas que queremos hacer. Agradecemos a los panelistas también de manera especial la invitación que les hicimos para compartir sus experiencias, sus vivencias alrededor de este tema. Y entonces, vamos a tener en una primera instancia una presentación de carácter general, como un marco de referencia, que nos va a hacer el doctor Víctor Villalobos, director general de la ICA. Gracias, director, por estar acá también. También, posteriormente vamos a tener las presentaciones de William Laguado, que trabaja con carbono y bosque en Colombia, Juan Cruz, que es especialista principal en energía de la OEA y tenemos a Nigel Asquit, quien es asesor científico de la Fundación Natura en Bolivia. Después de las presentaciones de los panelistas, vamos a tener un espacio que creemos que va a ser muy rico, que es la posibilidad que tienen ustedes de intercambiar, de presentar preguntas, inquietudes, aclaraciones, propuestas alrededor del tema previsto. Y posteriormente vamos a cerrar el evento con una relatoría que va a hacer Manuel Mavila, que es el coordinador técnico regional del Programa de Manejo Forestal Sostenible para la Región Andina. En todos estos casos, un elemento central que no es el principal, pero que se vuelve coyuntural, fundamental, es el tema del tiempo. Entonces, le voy a pedir la colaboración a los panelistas. Muchas gracias, hemos acordado tener 12, 13 minutos de tiempo para cada uno de ellos. Me voy a ver en la penosa tarea de informar sobre el tiempo. Me entregaron un arsenal de instrumentos que va desde una tarjeta verde asociada con los temas ambientales hasta una roja, que está asociada con un… sí, con SOS. Y tal vez lo último que quisiera colocar aquí como marco de referencia es que las presentaciones que les pedimos a los panelistas están orientadas alrededor de tres ejes temáticos o de tres preguntas orientadoras y al final un poco la relatoría y el resumen que queremos hacer va a estar relacionado con esos mismos tres ejes. El primero y que queremos que salgan de las presentaciones de ellos, bueno, ¿cuáles son las lecciones aprendidas que han salido en esos procesos de innovación que nos van a presentar y que tienen que ver con esa multiplicidad de dimensiones en los territorios y en los paisajes, articulaciones de agricultura con bosques, con agua, con energías renovables y cómo es esto se relaciona con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático? Un segundo eje, una segunda pregunta orientadora es, bueno, esos casos exitosos, ¿cuáles son los principales desafíos que han encontrado y que tienen pensando en querer pasar de casos exitosos a unas tendencias y algo que genere realmente impactos? Eso nos parece que es un tema fundamental, además, para las estrategias que estamos llevando en la región andina alrededor de esto. Y por último, ¿cuáles son las lecciones aprendidas de todo ese proceso de interacción entre sectores, entre temas, entre silvicultura, energías renovables, aguas, suelos, agricultura? Esos son los tres ejes, los tres temas que quisiéramos que a través de las presentaciones se vayan desarrollando. Entonces, para colocarnos con el marco de referencia conceptual y visión de lo que está detrás de este panel, invito al director general de la IICA a que nos haga su presentación. También a usted le voy a mostrar las tarjetas, doctor. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Hernán. Hernando. Gracias, colegas panelistas. Bienvenidos todos. Como se señaló, me voy a permitir hacer una… sí, un marco de referencia respecto a la agricultura, pero desde la óptica del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. El IICA, más conocido, es una institución que fue fundada en 1942, o sea que estamos cumpliendo 72 años de vida y esta institución se crea con el objetivo de proveer asistencia técnica, acompañar con conocimiento técnico en la agricultura a los países miembros. Hoy día esta institución cuenta con 34 países miembros de todo el hemisferio y seguimos en ese importante mandato que es proveer asistencia técnica. La razón de su creación fue precisamente tratar de solventar problemas relacionados con el acceso a alimentos y sobre todo a productos industriales, fibras fundamentalmente, en tiempos muy complicados, que era precisamente la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que esos principios siguen estando vigentes. Si bien no tenemos una conflagración entre humanos, sí lo hay contra otros factores, algunos de los cuales creo que este panel ha de referirse en más detalle. En el contexto que se me ha pedido, quiero establecer al menos argumentos relacionados y reflexiones relacionados con cinco aspectos que considero fundamentales y que de alguna forma enmarcan el accionar de nuestra institución. En primer lugar, quisiera referirme a la gran necesidad y yo diría responsabilidad de la agricultura, de proveer alimentos para una creciente población mundial, pero además lo tenemos que hacer tomando en cuenta todos los imponderables climatológicos, producto precisamente del reconocido cambio climático. En ese sentido, incrementar la productividad para garantizar la seguridad alimentaria para la creciente población es definitivamente un gran reto. Sin embargo, y aquí hemos escuchado y hemos participado en estas discusiones, esto se ha venido haciendo tradicionalmente a través de la expansión de la frontera agrícola, en muchos casos a expensas de los bosques, a expensas de las selvas, generalmente tratando de producir en condiciones que no son aptas para la agricultura y en consecuencia, en muchos casos se termina abandonando las áreas que a otra hora eran forestales. Tenemos entonces que producir más, pero lo tenemos que hacer en la misma superficie, este es un gran reto. Creo que aquí hay elementos a los cuales me voy a referir con más detalle, pero sin duda esto es factible. Tenemos que hacerlo también en forma sustentable o sostenible, tenemos que aplicar buenas prácticas, agrícolas, para que no tengamos que seguir solventando la demanda a expensas, insisto, de la ampliación de la frontera agrícola, no solamente la agricultura, sino también la parte forestal. Y aquí, cuando estamos hablando de una forma sustentable, obviamente estamos viéndolo en un contexto holístico. Tenemos que transformar eficientemente los recursos naturales, y aquí me referiría específicamente al agua y al suelo en alimentos de una forma cada vez más eficiente. No podemos, en consecuencia, seguir produciendo alimentos a tan más alto costo ambiental. De modo que estamos en la frontera de una agricultura que se está agotando para todos ponernos, orientándonos hacia un nuevo paradigma, un nuevo paradigma de la agricultura, hacia una agricultura más sustentable, más eficiente, más productiva y más inclusiva. Inclusiva estamos incorporando, obviamente, a todos los actores. El segundo aspecto al cual quiero referirme es, y tiene mucha consecuencia con lo anterior, si vamos a hacer más, si vamos a incrementar la producción en la misma superficie, tenemos que ser suficientemente hábiles para utilizar e implementar los avances tecnológicos, la innovación para la agricultura sustentable, fundamental. Tenemos que, entonces, aplicar el conocimiento, tenemos que hacer un uso adecuado de los sistemas, por ejemplo, de riego, para hacer más eficiente la transformación de agua y suelo en alimentos. Manejos poscosecha. En un panel anterior se hacía referencia a que dedicamos mucho tiempo al incremento de la producción, pero poca atención le damos al manejo de los productos agrícolas, pecuarios y forestales, una vez que estos son cosechados o procesados. En muchos países en desarrollo esto se pierde porque no tiene las características para llegar al mercado y en muchos países desarrollados se pierde una vez que estos llegan al plato. Estos desperdicios, sin duda, están incidiendo en esa ineficiencia. Control biológico, precisamente para evitar la utilización de agroquímicos. La siembra directa, por ejemplo, para mantener la humedad, la abranza de conservación, el uso y los diferentes usos de energías renovables. Esto debe ayudarnos a limitar las emisiones, a reducir el uso de la maquinaria agrícola, a la modernización de los sistemas de producción, precisamente a través de la incorporación de nuevos mecanismos y nuevas formas de uso de energía renovable. Y finalmente, en este contexto, el adecuado manejo forestal sustentable. Aquí, cuando estamos hablando de manejo forestal sustentable, estamos obviamente haciendo referencia a sistemas de producción, manejo de los bosques naturales en forma adecuada, la agroforestería, la agro silboforestería y finalmente también las plantaciones comerciales. Un tercer elemento es que no podemos depender cada vez más de un reducido número de productos alimenticios. Tenemos entonces que hacer y ampliar nuestro acceso a los alimentos a través del reconocimiento y el uso adecuado y el rescate de los recursos genéticos nativos. Casualmente, Perú o los países andinos son una de las regiones más ricas en diversidad genética del mundo. Dicho sea de paso, es la región que dio a la humanidad productos como los tubérculos andinos, la papa, entre otros. La agroforestería, como mecanismos también para la conservación y también el uso adecuado de estos recursos, es parte integrada de toda esta forma de recuperar esta riqueza y capitalizarla en este proceso de ampliar la oferta alimenticia. Aumentar los mecanismos de conservación y reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas son partes fundamentales del uso y el manejo y conservación de los recursos genéticos. Cuando tenemos una disposición y cuando llevamos a cabo esquemas de manejo de estos recursos, no solamente estamos tomando en cuenta el recurso per se, sino todo lo que está asociado precisamente con él. Esto es la cultura, estas son las tradiciones que tienen que ver mucho con las formas de su cultivo, pero también todo ese esquema cultural asociado a los productos. Cuando estos productos se pierden, con ellos se pierde también todo ese conocimiento. El cuarto elemento tiene que ver con el fortalecimiento al relevo generacional en el campo. Esto todos sabemos, nuestro campo, nuestros sistemas agrícolas productivos se están envejeciendo. El segundo, existe definitivamente una emigración de las zonas rurales hacia las zonas urbanas o inclusive hacia otros países. La tendencia de los jóvenes de salir de las zonas rurales tiene una explicación o muchas explicaciones. Al final de cuentas y tristemente muchos de estos jóvenes no regresan porque encuentran otras oportunidades en las zonas urbanas. Cuando quisiéramos pensar en la incorporación de conocimiento, la innovación tecnológica, en mucho está caracterizado con la juventud. Si nosotros queremos fortalecer la innovación en la agricultura, vamos a requerir de hacer de la agricultura una actividad atractiva para retener a la juventud o para que invitemos a la juventud a que regrese a ella. Tenemos que dignificar la agricultura en todas sus diferentes formas. Tenemos que retener a los jóvenes o promover su regreso a los territorios rurales. Esto tiene que ver con actividades y responsabilidades más allá de la simple actividad agrícola, pecuaria o forestal. Tiene mucho que ver con las políticas de Estado, ni siquiera políticas públicas, porque al final de cuentas lo que se percibe es mejorar la calidad de vida de las zonas rurales o al menos hacerlas equitativas o similares a las que existen en otros lugares. Y en ese sentido, tendríamos que reconocer que esta no es una responsabilidad ni del Ministerio de Agricultura, ni del Ministerio de Ambiente, sino que tiene que ser una política de Estado a través de la cual los componentes necesarios para mejorar la calidad de vida en las zonas rurales estén todos disponibles a través de estas políticas de Estado y a través de las políticas públicas sectoriales. Ver a la agricultura y a la forestería como un modo o un sistema de vida digno y las formas de hacer negocios o agronegocios es fundamental. La agricultura en todas sus diferentes fases tiene que ser contemplada también como un mecanismo, como una forma de vivir dignamente. Por eso decía en un principio, dignificar la agricultura es muy importante. Y finalmente, el último elemento al cual someto a la consideración de nuestros panelistas es el de las políticas públicas. Las políticas públicas que promuevan, por ejemplo, una agenda común o una agenda complementaria entre la agricultura y el ambiente. Da la impresión como que son dos ministerios o dos políticas que con frecuencia chocan o con frecuencia entran en discusión, en polémica. Definitivamente la agricultura tiene que convivir, la agricultura impacta al ambiente, la agricultura es una actividad extractiva de los recursos naturales, pero hay un gran espacio para poder hacer una agricultura sustentable y, por otro lado, tenemos que reconocer que no, insisto, no podemos seguir produciendo a tan alto costo ambiental. De ahí que una agenda común entre la agricultura y el ambiente es esencial. No hay peor daño para los ecosistemas, no hay peor daño para el ambiente que el hambre. De modo que tenemos que tomar en cuenta la necesidad de tener sistemas productivos eficientes, pero responsables desde un punto de vista ambiental. El desarrollo territorial debe ser contemplado precisamente como un esquema, un sistema de producción en el cual conviven los ecosistemas forestales, agrícolas, pecuarios, acuícolas y la sociedad rural. De modo que lo tenemos que ver así, como un territorio que tiene que ser productivo, que tiene que ser sustentable y que tiene que ser inclusivo, porque en este sistema todos tienen parte de la responsabilidad como todos tienen y deben tener parte del beneficio. Finalmente, el uso adecuado de los recursos naturales tiene que ser parte fundamental de estas políticas. Tenemos que definir cada área de competencia en cada una de las políticas públicas. Las políticas de Estado tendrán que ser establecidas en función de una visión de largo plazo y las políticas públicas tendrán que ir acompañando cada una de las decisiones en su sentido sectorial. La agricultura tiene que ser un negocio, la agricultura tiene que ser una actividad productiva, pero la agricultura también tiene que incorporar conocimiento, tiene que incorporar innovación para que sea sustentable y para que no sea una actividad que degrada o que extrae los recursos naturales. Dejo esto entonces para la reflexión de nuestros panelistas y espero también para la intervención de ustedes y con gusto podemos ampliar algunas de estas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villalobos. Creo que ha puesto un marco de referencia y general los grandes retos, desafíos de la agricultura frente a unas grandes megatendencias de aumento en la oferta, en la demanda de alimentos, recursos naturales escasos, cambio climático y dos puntos que seguramente lo destaco porque no aparecen con frecuencia en este tema, el aspecto social y dentro de eso la juventud, el papel de los jóvenes en todos estos procesos y finalmente todo esto enfocado en un tema de desarrollo territorial y políticas públicas con una propuesta concreta alrededor de una agenda conjunta agricultura y ambiente. Creo que tenemos unos elementos ahí interesantes para la reflexión y entonces vamos a pasar a la sección de los panelistas que va a iniciar, como les había mencionado, a William Laguado. William es el director del Centro de Investigaciones de Carbono y Bosques de Colombia y su presentación va a estar relacionada con tres de los temas que hemos puesto acá, bosques, agroforestería y mitigación al cambio climático. Viene una lectura desde Colombia con una ampliación de un carácter más allá de lo que tienen en carbono y bosque. William, nuevamente gracias y adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Buenos días, mi nombre es William Laguado, soy ingeniero forestal y soy coordinador del Centro de Investigaciones de Carbono y Bosques. El día de hoy lo que queremos compartir con ustedes han sido las experiencias que hemos vivido en la formulación de este proyecto que hemos desarrollado gracias al programa de manejo forestal sostenible. Entonces, fundamentalmente lo que les queremos mostrar es la formulación del proyecto de carbono forestal para mitigación del cambio climático. Es un proyecto que se caracteriza o que tiene como principal objetivo agrupar pequeñas áreas de proyecto que deseen involucrarse en una iniciativa de carbono forestal. Lo primero es un contexto general de lo que son los bosques en Colombia. Colombia tiene aproximadamente una extensión de 114 millones de hectáreas en su parte continental y cerca del 50% de su territorio corresponden a los bosques. Son bosques naturales que, como ustedes pueden apreciar, en su gran mayoría se encuentran concentrados en la región de la Amazonía. Sin embargo, en esa región no habita más del 10% de la población colombiana. Realmente el 90% de la población colombiana está en el resto de las zonas del país, incluyendo los ya pequeños, escasos y muy fragmentados espacios de bosque natural en las zonas andinas. Algunos datos oficiales, en el periodo 2000-2007 Colombia reportó un promedio anual de deforestación de 336 mil hectáreas. Ya para el último reporte oficial del gobierno, reporta 120 mil hectáreas deforestadas para el año 2013. Este contexto es muy importante por lo siguiente. Si bien la mayor masa de bosques está en la Amazonía y lógicamente, como vemos acá, la mayor tasa de deforestación se presenta en la Amazonía, la segunda tasa de deforestación más importante se da en la zona andina, pero es que miren los casos que son los bosques andinos en Colombia. Y con el agravante de que la gran cantidad de su población, las ciudades principales que tiene Colombia, están asentadas en las zonas de montaña o las zonas andinas. Entonces, por eso se requiere tener estrategias que nos permitan hacer tanto la conservación como la restauración de bosques naturales. En ese sentido, entonces, Colombia ha venido en los últimos años, un poco más de una década, avanzando en la formulación de proyectos de carbono forestal. Como ustedes pueden ver, bajo el esquema del mercado regulado del protocolo de Kioto, a nivel mundial hay 55 proyectos registrados ante Naciones Unidas, ante la Mesa Ejecutiva, el MDL. De esos indios, el primer país con nueve proyectos y el segundo lugar lo comparte Colombia con Uganda, con siete proyectos de carbono forestal registrados ante la Mesa Ejecutiva, el MDL. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra esto que Colombia tiene una capacidad de formulación de proyectos, de que entiende y sabe que tiene un potencial para poder implementar estas estrategias de pagos por servicios ambientales, pero desafortunadamente no se han logrado llevar a cabo la otra gran cantidad de iniciativas de carbono forestal que no han podido llegar a confinar con correcto éxito. Eso se da a múltiples factores, entre ellos las exigencias regulatorias, la capacidad técnica de formulación, algunas barreras económicas, pero entonces se abre el escenario del mercado voluntario como un escenario interesante o al terreno previamente diseñado. Igualmente se pueden incorporar unidades geográficas dispersas, pueden incluirse actividades periódicamente en el tiempo y la inclusión de los proyectos reduce los tiempos y los costos de formulación. En general lo que tenemos es que se genera una sombrilla, tenemos un documento de proyecto que hace la labor de sombrilla y que es capaz de mantener o de agregar bajo su sombra instancias de proyecto que pueden estar dispersamente en el espacio agregadas y que pueden ser de diversos tamaños en su formulación. Las características del proyecto agrupado son la implementación de sistemas agroforestales, silvopastoriles o mixtos en áreas que previamente fueron degradadas por actividades agropecuarias, actividades como la ganadería y la agricultura, que por un incorrecto manejo o por implementarse en zonas de nueva ocasión, hacen degradación de los ecosistemas. El desarrollo de las plantaciones se promueve bajo la implementación de especies nativas, es un valor importante para la restauración de bosques altoandinos, acorde a las necesidades de los productores y dueños de áreas, entonces son sistemas productivos acordados con la comunidad para que correspondan o hagan lineamientos con los desarrollos sociales que tiene la comunidad. ¿Qué nos permite entonces? Incluir iniciativas o instancias de pequeña escala y con alta contribución al desarrollo sostenible, generando recursos adicionales para las comunidades y los propietarios participantes. El proyecto igualmente promoverá el desarrollo de sistemas que generen productos no maderables, productos agrícolas, servicios ambientales y actividades como ecoturismo. La idea es tener proyectos integrales, no solamente pensar en carbono, porque lógicamente el carbono no es la solución para todos los problemas, el carbono hace parte de esa cesta, de esa canasta de soluciones que se deben implementar para que tengamos desarrollo sostenible y que tengamos unos indicadores sociales interesantes. El proyecto entonces busca la acreditación ante el estándar del BCS y además busca el estándar CCBA para poder fomentar o apalancar todo su desarrollo social y los co-beneficios asociados a su implementación. La cuantificación social, ambiental y climática hace parte también importante de la evaluación de las futuras instancias y nos permite entonces poder llevar el desarrollo del proyecto. ¿Qué tenemos como producto final de desarrollo de la iniciativa que fue financiada por el Programa de Manejo Forestal Sostenible? Tenemos entonces un documento de proyecto, un PDD estructurado y formulado para dos instancias de proyecto. Las dos primeras instancias están ubicadas en el noroccidente colombiano, en el departamento de Antioquia. Tenemos una instancia en la región llamada del Urabá Antioqueño y otra más hacia la región central de Antioquia. Las instancias son, la primera de ellas en el municipio del Retiro, es una reserva natural que se llama El Silencio, son 98 hectáreas que están ubicadas en esta región y la segunda instancia es una instancia ubicada en el Urabá Antioqueño de 104 hectáreas. El documento de proyecto y estas dos primeras instancias nos permiten que a futuro diversas áreas ubicadas en diferentes partes del país puedan asociarse a esta iniciativa de proyecto de carbono forestal sin necesidad de recurrir en los altos costos de formulación de un documento de proyecto. Entonces, simplemente con el cumplimiento de unas líneas de adicionalidad y de elegibilidad, van a poder ser incorporadas bajo esta sombrilla para que puedan beneficiarse de la formulación del proyecto de carbono forestal y por tanto del pago por servicio ambiental derivado del mismo. En general, la instancia de proyecto ubicada en esta zona es una instancia de proyecto que busca establecer bosques protectores, su vocación fundamental es restauración de bosques altoandinos con especies nativas y la segunda instancia establece sistemas agroforestales, sistemas agroforestales con especies nativas y con el cacao y plátano como sistemas productivos que generan estos recursos de diario vivir para las comunidades asentadas en el área del proyecto. Las condiciones para futuro. Hoy en día cerramos con esas dos instancias, estamos en el proceso de validación, vamos a tener el proyecto registrado y va a haber un esquema de comercialización para poder generar esos ingresos por venta de los servicios ambientales, pero a futuro, durante los próximos cinco años, vamos a tener la posibilidad de que áreas interesadas de diversos tamaños, pequeñas, medianas o grandes, que cumplan estos criterios de elegibilidad puedan asociarse al proyecto. Entonces, tenemos una plataforma para que podamos generar valor sobre pago por servicios ambientales para nuevas áreas de proyecto en diferentes zonas del país. ¿Qué criterios hay que tener en cuenta? Tenemos que tener una clara titularidad de la tierra, tener definido quiénes son los dueños de los predios y quiénes serían los beneficiarios futuros de los pagos por servicios ambientales. Las áreas… hay una restricción respecto a las áreas que estén bajo clasificación de humedales, no pueden ser incorporadas este tipo de áreas, debe demostrarse la no presencia de bosque en los últimos diez años en las zonas donde se desee implementar el proyecto, deben ser áreas continuas mayores a una hectárea para que cumplan con la definición de bosque que en Colombia corresponde a 30% de cobertura de copa, una altura mínima de cinco metros y un área mínima de una hectárea, posibilidades de acceso a la zona, que tenga la posibilidad de acceder hacia ella, niveles de riesgo en zonas de referencia de orden público, desafortunadamente por los problemas sociales que se viven en Colombia, en algunas zonas no se pueden tener acceso, entonces hay que tener en cuenta que se hayan garantías de poder cumplir con eso, y una capacidad de implementación por parte del proponente. Con ese grupo de criterios podemos entonces a futuro esperar de que nuevas áreas de interés puedan ser ingresadas al proyecto. Como les decía, importante para el tema colombiano y en general para otros países en Latinoamérica, es que se genera la posibilidad de reducir dramáticamente los costos de formulación, la formulación de un documento de proyecto tipo MDL general o tradicional como se hace, puede estar alrededor de los 200, 250 mil dólares, y eso es un costo que no puede asumir un proyecto de 50, 100 hectáreas, y menos por parte de una comunidad de campesinos, de indígenas o afrodescendientes. Entonces la plataforma que logramos desarrollar a través del programa de manejo forestal sostenible, nos permite que a futuro esas áreas tengan la posibilidad de ingresar, de que pequeñas asociaciones de campesinos con 50, 60, 100, 200 hectáreas, ingresen a la formulación del proyecto y tengan ese posible beneficio. Lógicamente que hay que cumplir unas condiciones y unas regulaciones técnicas, pero tienen la gran posibilidad de poder hacer. El proyecto es un proyecto de casi año y medio, vamos para dos años de trabajo, es mucha mala información que hay, y con mucho gusto en estos datos que tenemos ahí a continuación en nuestro sitio web, en mi correo electrónico podemos compartir con ustedes mayor información o algunas preguntas que podamos resolver ahora en un momento. Muchas gracias. Muchas gracias, William. Tenemos un testimonio de una estrategia, de una intervención que da respuesta a barreras técnicas de los proyectos de carbono forestal. Rescato también que hay una evidencia del tema de que esta vinculación y esto que se estaba planteando como marco de referencia de este foro del establecimiento de sistemas agroforestales, de sistemas silvopastoriles, es una posibilidad concreta de poderlo hacer y que esto con una visión de territorio nos lleva a este concepto que dejó William alrededor de la canasta de bienes y servicios en un territorio. Quiero destacar un punto adicional que tiene que ver con uno de los objetivos de este foro global de paisajes en general y que tuvo que ver además con la selección de William. Este es un proyecto liderado por un joven, por un joven profesional, hecho por jóvenes profesionales en Colombia, y eso era uno de los objetivos que el foro global de paisajes quería plantear, que tuvieran posibilidad de los jóvenes de plantear esto en un escenario de estos. Gracias nuevamente, William. Ahora pasamos entonces a la siguiente reflexión y comentario y ponencia que nos va a hacer Juan Cruz Monticelli. Ya les había adelantado, Juan es especialista principal en energía de la OEA y él nos va a trabajar los temas relacionados con energías renovables y eficiencia energética en zonas rurales. Gracias, Juan, nuevamente y adelante. Gracias. Les quiero presentar entonces algunos trabajos que la OEA estuvo apoyando en la región y también algunos ejemplos de cómo se abordaron temas similares en otras regiones. En este caso voy a hablar de actividades que desplegamos con la Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership, que es una asociación que nace de la cumbre de Johannesburgo. Y bueno, básicamente abordar las tres preguntas de este panel, que son las lecciones de las innovaciones que integran a la energía con la mitigación y la adaptación al cambio climático para mejorar la subsistencia en zonas rurales, cuáles son algunos desafíos y algunas lecciones. Y está todo un poquito mezclado en las 87 diapositivas que les voy a presentar. No, mentiras, son… Bueno, gracias, muchas gracias. Me dieron la tarjeta roja. Bueno, RIP viene trabajando hace 10 años, como les decía, perdón, 12 años, como les decía, en el campo de las energías renovables y la eficiencia energética, 87 países en los cuales hemos desarrollado actividades. BRICS, los BRICS fueron nuestra concentración hasta 2012, pero en los últimos años estuvimos trabajando mucho más en países en desarrollo en base a cuatro pilares principales de acción. El primero es nuestra cartera de proyectos, que básicamente nos da una pauta de lo que está pasando en la región, en alguna región determinada con respecto a algún tema específico de la energía renovable o la eficiencia energética. Nuestro laboratorio de políticas, en base al cual lo que hacemos es entender mejor cuáles son las políticas que están funcionando y cuáles no están funcionando en temas de energía renovable. Una herramienta que usamos, que es el financiamiento a través de una asociación, de la asociación con CTI PFAN, que es como acelerador de inversiones en las renovables y la eficiencia. Y nuestro cuarto pilar, que es el tema de gestión del conocimiento. Y aquí me detengo un momento a explicar por qué nos metemos en el tema del conocimiento. En materia de cambio climático hoy en día hay una explosión de conocimiento y hay mucha información basura realmente. Entonces lo que hacemos es organizar esa información y tratar de identificar las mejores fuentes, las fuentes de mayor calidad que tengan información de valor en temas de... empezamos con las renovables, pero realmente nos movimos mucho al cambio climático. Hay algunos temas de deforestación que también se están tocando, alimentación, etc. Y es por eso que nos metimos en ese campo, porque se identificó realmente como una necesidad, algo que veíamos como un valor agregado que le podíamos dar a nuestros proyectos y a nuestros gerentes de proyectos y a nuestros también financiadores. Entonces, acelerar el mercado del crecimiento verde, porque nuestra teoría es que los mercados de la energía limpia tienen esa capacidad de alterar las tendencias actuales de aumento de las emisiones de carbono y de gases de efecto invernadero. Y de al mismo tiempo generar prosperidad. Lamentablemente cuando hablamos de renovables y de eficiencia, y sobre todo de renovables, hay alguna tendencia a creer que, bueno, no es una cuestión de desarrollo, es una cuestión para solamente zonas aisladas o remotas, lo cual es cierto, también es para eso, pero realmente no es una limitante trabajar en el campo de las renovables, sino que por lo contrario, realmente se genera mayor acceso a la energía, se facilita obviamente la reducción de emisiones y se promueve prosperidad. Y ese es el tema que yo me voy a concentrar ahora cuando les presenté algunos ejemplos. En tema de la gestión sostenible de la tierra a través de usos productivos, de la energía limpia en la agricultura, ese es el punto en el cual me voy a enfocar para esta presentación. Y lo que vemos es que una gestión sostenible de la tierra puede realmente maximizar los beneficios de los resultados, digamos, de la extracción de productos de la tierra y maximizar también los beneficios del acceso a la energía. O sea, si yo le doy energía a la gente, evidentemente, bueno, mejora la vida de una persona porque si tiene acceso a electricidad, algo que antes no tenía, evidentemente la calidad de vida mejora porque tengo luz a la noche, puedo estudiar, puedo tener una luz de mejor calidad, etcétera, que en lugar de usar por ahí una lámpara kerosene. Pero además, nosotros lo que vemos es que trabajando con el agregado de la productividad o uso productivo, sumamos un valor adicional, ¿no? Esa persona va a generar un mejor ingreso, no solamente va a mejorar su calidad de vida, obviamente, y va a mejorar también, va a tener un impacto su uso, ese uso de esa energía en algunos de los temas de landscapes, de paisajes que estamos viendo y ahora les voy a mostrar por qué. Y bueno, obviamente, también este tipo de energía conduce a un mayor crecimiento económico, rural y social, ¿no? Y a una sostenibilidad. Lo que vemos, una cosa, y por eso el enfoque de RIP está sobre todo en la pequeña y mediana empresa, es que la economía, en la economía global, 95% de las empresas son pymes, son muy poquitas las empresas que son grandes empresas realmente. La mayor parte de los productores, y esto lo vemos mucho en entornos rurales, son realmente pequeños productores o medianos productores o microproductores. Y sin embargo, este sector de la economía es fuente del 60% del empleo mundial. Y esto no es una cuestión nada más que se ve en países en desarrollo, se ve en los países desarrollados también, en 16%, el PBI, la contribución al PBI es del 16% en países pobres con altos niveles de informalidad y del 51% en países ricos. Eso es las pymes. Entonces, lo que vemos es que trabajando con ese sector, podemos lograr una replicabilidad mayor de los modelos que ahora les voy a mostrar. Y acá van algunos ejemplos. Algo que se hizo en Brasil en temas de tecnología de energía limpia es la conversión de desechos agrícolas en energía a través de la biodigestión anaeróbica. En este ejemplo, lo que hicimos es, en Brasil, en la zona de Macello, hay una gran producción de cazaba, de mandioca. Y lo que pasa es que al producir, por ejemplo, harina de cazaba, uno de los derivados es la manipuera. Y la manipuera es extremadamente contaminante y no se trata. Esta gente no tenía manera de deshacerse de ese riesgo ambiental. Entonces, nosotros fuimos ahí con RIP y financiamos a un gerente de proyectos que ayudó a estos empresarios, y este es un caso, pero había creo que 15 empresarios en la zona, en los cuales se les ayudó a desarrollar estos biodigestores, a conseguir el financiamiento, a implantarlos, a gerenciarlos, etc. ¿Qué se resolvió con eso? Bueno, número uno, se deshicieron del problema de procesamiento de manipuera, porque la manipuera la meten en el biodigestor y le sacan el metano y cuando termina el proceso de biodigestión, lo que sale de ese procesamiento es fertilizante, que lo usan en sus cultivos o que lo venden. Entonces, ya, primer riesgo, un riesgo ambiental que se elimina. La segunda es que están quemando ahora en parte gas metano. Entonces, a nivel deforestación, eso tuvo un tremendo impacto porque se redujo en un 50% el consumo de leña, y la leña la van y la talan ahí atrás, es muy desprolijo ese proceso. Entonces, ahí hay un impacto directo en la deforestación. Segundo beneficio. Tercer beneficio, le agregamos algunas medidas de eficiencia energética a los hornos, y no solamente se logró reducir, bueno, primero en un 50% por el uso del metano, pero luego se ahorró más por un poco de eficiencia, algunas medidas sencillas de eficiencia energética. Total, es que al final del proyecto vimos que hubo una reducción del 80% en el consumo de leña. Y ahí, señores, está el efecto de lo que es el beneficio del uso, por ejemplo, en estos casos de biomasa, cómo tiene un impacto directo en temas de deforestación. Me habían pedido que haga ese vínculo en tema de energía limpia y por qué, dónde están los impactos o los beneficios, perdón, forestales. Y bueno, y un último beneficio que les puedo comentar. Estas empresas estaban siendo multadas todos los meses porque no trataban sus residuos orgánicos. Ahora ya no tienen ese problema. Y este es un ejemplo, pero hay muchísimos otros ejemplos. En Kenia se hace lo mismo con briquetas derivadas de residuos de piña. Se está haciendo una cosa similar en Nepal, donde se usan briquetas sostenibles, también en el sector agroalimentario, en el caso de Cambodia se está usando la cáscara de arroz. O sea, todo eso es basura, es un derivado de la producción que antes de que se interviniera, antes de que RIP estuviera trabajando con gerentes de proyectos, eso era algo que se desperdiciaba. Bueno, estamos convirtiendo eso en energía. Y un tema más que quería tocar, que ya moviéndonos, saliendo del tema de la esfera de la biomasa, el uso de energía solar para el cercado eléctrico en Nicaragua. En Nicaragua, creo que la producción promedio de leche estaba rondando de los 3 a 7 litros para pequeños y medianos productores. Entonces, un gerente de proyecto propuso una idea de usar cercado eléctrico solar en zonas aisladas de la red para manejar al ganado. Lo que pasa, el ganado sale y pastorea. Entonces, si no se lo gestiona bien y se come todo. Entonces, lo que se hace, bueno, se maneja en qué sectores se hace la pastura y se lo va rotando en la tierra. A medida que se va moviendo el ganado, se va recuperando las demás pasturas, entonces se lo vuelve a mover. Entonces, eso también generó, creo que un aumento en el 25-30% en este proyecto en el rendimiento de leche. Y otro proyecto de este tipo, para que vean también el uso de la energía renovable o la gestión hídrica sostenible, es el riego de baja presión en Nicaragua. ¿Por qué es importante el riego? Porque hemos visto en otros casos, por ejemplo, como en este caso de sistemas solares de riego para agricultores en Kenia, donde el rendimiento de la tierra aumenta drásticamente, sobre todo en cultivos agrícolas de mayor valor, aumenta drásticamente el yield, el rendimiento. Entonces, ahí está el valor de usar para el riego la energía renovable, para mejorar el rendimiento y evitar esa cosa de extender la frontera agrícola porque es que si no, no me rinde, no tengo suficiente rendimiento en mis tierras. Y ahí es donde vemos ese valor que le podemos agregar. Y no me anda más el clicker, ¿o sí? Bueno, y aquí unos ejemplos más, que estos los voy a presentar nada más, pero en Tanzanía se hace lo mismo, y irrigación, estos sistemas se alquilan, entonces la persona, a medida que el productor agrícola los va usando, son energía solar para procesamiento de alimentos en Tanzanía, y cuando el productor terminó, le devuelve el aparato a la empresa que se lo alquila, se retira y se pone en otro lugar. Que eso es una cosa que hoy se hace con maquinaria agrícola, o sea que no es ninguna novedad tampoco. Con frigoríficos en Indonesia también tuvimos experiencias muy interesantes, frigoríficos solares, también frigoríficos solares para tambos de Bangladesh, etc. Esos son algunos ejemplos, entonces para ir cerrando algunas lecciones de los enfoques intersectoriales, bueno, una cosa fundamental acá es la acción concertada, tiene que haber un trabajo conjunto entre el gobierno, el sector comercial y la sociedad civil, el gobierno tiene que implantar las políticas públicas que permitan el desarrollo, el despliegue de este tipo de tecnologías, si no, no funciona. Si no hay política no funciona, esto es una cosa que lo voy a repetir hasta el cansancio. Pero también la realidad es que el sector comercial y la sociedad civil son los receptores de esas políticas y también tiene que haber un trabajo por el lado del sector comercial en cuanto a que la inversión que tenga que hacer para cambiar sus costumbres y la sociedad civil de adaptarse y de cumplir con las normas. Los retos, bueno, hay una profunda capacidad de análisis comercial, la habilidad empresarial y operación técnica en muchos casos para estos proyectos, sobre todo cuando hay que cambiar a una tecnología nueva. Desafortunadamente, y acá viene el elemento, el factor humano, hay una adversión al riesgo y hay una dificultad de generar el cambio y es una cuestión humana, o sea, nosotros hacemos las cosas de una cierta manera y a todos nos cuesta cambiar. La capacidad financiera se identifica como un reto, no voy a entrar más en detalle, porque ya eso lo entendemos todos. Hay una cadena tecnológica débil todavía para muchas de estas tecnologías, los servicios de venta y postventa, en muchos casos no están y estamos trabajando en desarrollarlos. La falta de asociaciones fuertes y representación política que promueva e impulse estos cambios, los marcos políticos inadecuados. Y yo acá agregaría una notita nomás, en muchos casos hay marcos políticos y yo creo que nuestra región ha madurado muchísimo en el tema de políticas que fomenten a las energías renovables, a la eficiencia energética. Creo que hay un problema de cumplimiento muchas veces de esas normas y bueno, hay una gran falta de información y familiarización. La otra vez me comentaba alguien, sí, hay muchos limeños que todavía no saben que se está dando la COP20, ¿cómo puede ser posible eso? O sea, de ahí pensar que no hay noción de que está uno de los eventos más importantes del cambio climático, no sabe la ciudadanía de Lima que se está dando y de ahí pensar a que bueno, a estos temas que son un poquito más complejos, bueno, eso les da una muestra de que hay que promover más estos temas. No voy a muy entrar en detalle, esto los voy a mencionar y nada más. Desafíos y soluciones, bueno, inversiones iniciales altas en las renovables, ese es un problema que hemos identificado desde hace mucho y todos lo conocemos bien. El periodo de reembolso de estas inversiones a veces suele ser más largo. La baja capacidad financiera que ya mencioné, los préstamos inadecuados. Hoy en día los instrumentos que usan las entidades financieras muchas veces no están adaptados a las necesidades de las energías, de los proyectos y las fuentes de energía que queremos promover. Faltas de incentivo del gobierno que muchas veces pasa y la fluctuación de los precios de los combustibles fósiles que no nos ayudan. En este momento el petróleo de 65 dólares evidentemente nos dificulta la tarea de promover estos proyectos. Y por supuesto, soluciones, bueno, normas, estándares que mejoren y que exijan mayor estándares ambientales más altos, mayores medidas sanitarias, etc. Eso ayuda muchísimo. Riesgos tecnológicos, bueno, hay algunas tecnologías que les presenté que no están comprobadas todavía a gran escala. Hay una mayor complejidad tecnológica y muchas veces los productores agrícolas están desparramados en grandes áreas, lo cual dificulta la implantación y el mantenimiento. Y me voy a detener acá, ya mencioné el tema importante que es esa cooperación que tiene que haber, las alianzas público-privadas, tiene que haber un trabajo muy fuerte del gobierno y mancomunado con la sociedad civil y el sector comercial. Gracias. Gracias, Juan, gracias por el esfuerzo de comprimir esto en el tiempo. Creo que tenemos aquí una visión hemisférica amplia del uso de energías limpias y una buena cantidad de ejemplos de cómo esto se aplica en distintos tipos de gestión de sistemas productivos, que incluye agrícola, agroforestales, ganaderos, muy rico en ese sentido. Lo otro creo que aporta un actor que no había colocado, que es el tema de las pymes, de las pymes rurales como actor fundamental en esto. Y creo que aquí combina con dos de los elementos que nos colocaron en la charla inicial. Esto en actividades que son agronegocios, que no necesariamente son grandes agronegocios, son una cantidad de pequeños negocios rurales. El asunto del énfasis en la aplicación en actividades post cosecha, no solamente en la finca, sino en todos los procesos posteriores a la chacra y la importancia de las políticas públicas. Tenemos en RIP además una opción clara que la hemos identificado de ser un socio estratégico en los elementos de buena, de los componentes que tienen, de gestión de conocimiento, de réplica. Creo que lo hemos identificado previamente en el programa de energía, en el programa forestal y está corroborado que tenemos una posibilidad concreta con OEA de trabajar alrededor de estos temas de escalamiento y réplica. Gracias nuevamente, Juan. Bueno, cerramos esta etapa de los panelistas con la presentación de Nigel Asquit, que nos va a trabajar fundamentalmente alrededor de los temas de arreglos recíprocos por agua en una experiencia muy interesante que se origina en Bolivia. Nigel es asesor científico de la Fundación Natura Bolivia y adelante. Gracias por estar con nosotros. Gracias. No soy boliviano, entonces no puedo hablar por Bolivia, pero he vivido allá más o menos para 10 años ahora con la Fundación Natura Bolivia. Voy a contar algunas historias y vamos a escuchar varias historias del concepto de un acuerdo recíproco ambiental o antes es un acuerdo recíproco por agua y vamos a terminar con un proyecto que se nota en los logos de los varios donantes abajo que nos han ayudado con la última versión de este concepto de reciprocidad para proteger el medio ambiente en el concepto de cambio climático, mitigación y adaptación. Y vamos a ver la historia o las historias que voy a contar, se van a culminar en este concepto, cómo vamos a adaptar, cómo podemos adaptar un concepto de reciprocidad para proteger el medio ambiente vinculando eso con el concepto de mitigación y adaptación. Y van a ver en esta historia, qué voy a describir, va a aparecer mucho pagos por servicios ambientales, pero porque soy boliviano no podemos hablar de ese tema, tampoco vamos a hablar sobre red, pero va a aparecer bastante este concepto, pero espero después de la presentación podemos discutir si no es claro al fin qué es la diferencia. Entonces voy a usar las palabras del presidente Morales para empezar. El día, el modelo de la economía verde tiene red. Nosotros en Bolivia, los otros países, hemos construido algo diferente, que es vivir bien, es un mecanismo conjunto de mitigación y adaptación. Y en pocas palabras, esa es la posición boliviana que es un poco diferente, tal vez vamos a ver bastante diferente la próxima semana en las negociaciones, que Bolivia en un sentido suposición, no podemos hacer solamente red, mitigación, porque cualquier proyecto, actividad, tiene que juntar adaptación y mitigación y desarrollo. Y lo interesante es, aunque la posición boliviana es un poco filosófica y ideológica, creo que la mayoría de nosotros vamos a estar de acuerdo con eso. Entonces, en un sentido, las buenas noticias es que no estamos tan diferentes en términos de qué es resultado de red versus una propuesta diferente. Al fin del día en el campo va a parecer muy similar, solamente hay diferencias en las políticas, en la ideología, digamos. Y en ese sentido, varios científicos, empezando con el CDK, en la red de conocimientos sobre desarrollo y clima, dicen, mire, en un centro estamos buscando, un punto que entre los americanos dicen un sweet spot, un punto que es adaptación y mitigación y desarrollo. Y es un proyecto como perfecto, que puede ser las tres cosas al mismo tiempo para ayudar a la gente en desarrollo, para ayudarles a adaptar al cambio climático y al mismo tiempo mitigar al cambio climático. Entonces, toda la historia de los últimos 10 años de Fundación Natura Bolivia, en un sentido hemos buscado ese tipo de proyecto, el Holy Grail, que hacen las tres cosas al mismo tiempo. Hemos empezado en Bolivia con el concepto de agua, porque es mucho más fácil convencer a los comunales, a la gente local, a proteger un bosque, conservar sus ricos naturales, hablando sobre agua. Si uno va y dice, mire, qué bicho bonito, vamos a protegerlo, no tengan interés. Si vamos a decir, mire, ¿usted quiere agua o no? Entonces, vamos a hablar sobre agua. Es mucho más fácil involucrar con interés local en ese concepto. Y de acuerdo con CDK, por suerte hay un ejemplo que es en su envuelve anual de CDKN, que es un grupo de donantes del gobierno inglés y holandés. Su ejemplo han usado, somos su concepto estrella de un proyecto que es mitigación, adaptación y desarrollo. Es el mismo acuerdos recíprocos por agua que voy a describir ahora. Empezamos con el concepto de, en un sentido súper fácil, a ver si hay un potencial para ese concepto de reciprocidad. Si hay bosque nublado, en las cuencas donde hay bosque nublado, si hay bosque nublado, protegido, hay agua en el río, si hay agua, hay producción, la gente tiene ingresos. Súper fácil, ¿no? Y hemos notado en muchos de los países andinos hay un costo oportuno muy bajo de proteger a los nacientes de agua. Baratísimo. En comparación especialmente con el costo alto para la gente que no tiene agua, ¿no? Es obvio, si estamos en esa situación, hay chance para hacer un tipo de trato, un trato para resolver esta problemática económica. Entonces, para nosotros en el desarrollo de un acuerdo recíproco no es necesario tener muchos datos. No tenemos un proyecto de development document como en Coburn. Si estamos en esa condición y sí, vamos a adelantar con el proyecto. Entonces, eso que hemos discutido, hemos llamado, eso pasa uno. Hay estas condiciones en que este tipo de acuerdo recíproco entre gente cuenca baja, cuenca gente arriba, puede desarrollar un proyecto conjunto. Y entonces, datos mínimos, datos mínimos. ¿Hay bosque en nublar o cuenca arriba? Sí. ¿Vale la pena protegerlo? Sí. Entonces, hacemos un proyecto. No es más complicado que eso, ¿no? Y es sencillo nuestro concepto por diseño. Básicamente, arreglamos un fondo local, es la cooperativa de agua, los usuarios de agua, un impulsor, a veces un ONG, en nuestro caso Fundación Autónoma de Bolivia, el gobierno municipal, todo el mundo ponga plata o recocen un bolso común, un fondo local. Van a cuenca arriba con la oferta de proyectos de desarrollo. La gente de cuenca arriba dice, sí, yo quiero recibir colmenas para producir miel, plantinas frutales, alambre de púa, politubos para ayudarme con riego. OK, ¿ustedes quieren recibir eso? Entonces, hacemos un trato, ustedes conservan X hectáreas de bosque, listo, en cambio para el proyecto. Es súper sencillo, súper fácil para entender, y es el concepto, un acuerdo recíproco por agua, y ayuda, como mencioné, en la adaptación en cambio climático. Estamos cambiando la forma de vivir, que es en Bolivia, chackeando el bosque, tumbando el bosque, que es muy, este tipo de agricultura es muy susceptible a la sequía. Promovemos frutales, plantillas frutales, diversificamos ingresos, etcétera, etcétera, para ayudar a adaptar al cambio climático. Y también estamos protegiendo los nacientes de agua, que en esta parte de los países andinos, es la amenaza más importante en cambio climático, menos agua en los próximos 20, 30 años. Es un modelo básico. Entonces, después de ese concepto de hay las condiciones, sí, la primera cosa es establecer un fondo local, que es con los dueños de la casa, el municipio. Entonces, el primer paso en este modelo, involucrar a los autores políticos locales, ellas tienen que liderar el proceso, si vamos a algo sostenible a largo plazo. Y, como mencioné, es bastante barato conservar las nacientes de agua. Entonces, hacemos un aporte al municipio, y en este caso en la altura de Bolivia, hemos visto ya los números, empezamos con 2,000 dólares, 3,000 dólares, no mucho dinero. Es bastante barato para empezar, involucrar al municipio, involucrar al alcalde, es poner algunas hectarecitas en conservación, empezamos con algo, y después en el transcurso del tiempo veamos que podemos escalar el concepto. Pero para la sostenibilidad, que es paso 3, es la parte más fundamental, es un factor de agua, un comunario del municipio de El Torno, y se ven allá, han puesto, han votado, aquí es un cooperativo de agua, han votado todos los comunarios, todos los socios, voy a incrementar mi tarifa, a pagar un plus cada mes para conservar las nacientes de agua. Eso va a dar sostenibilidad a la conservación. La línea de base biofísica está chequeando cuántos macroinvérteos acuáticos hay en el Cabrera, para chequear en el transcurso del tiempo, si pueden mejorar la calidad de agua, y ver si hay una diversidad de estos invertebrados más tarde. Cuando tenemos línea de base, vamos a ofrecer el paquete de compensación. Es una oferta de cada comunario que tiene un predio, que tiene bosque, uno tiene que tener bosque, ser dueño del bosque, tener un predio que es bosque, ofrecemos cada uno, es voluntario, solamente la gente que entra, y día uno ofrecemos el paquete, a veces la gente dice sí quiero, a veces la gente que dice no, ok, bien, nos vemos en seis meses, vamos a volver a ofrecer otra vez. Pero a veces dos personas, tres personas dicen, yo quiero hacerlo, mañana a las ocho de la mañana estamos fuera de su casa, vamos a su predio, medirlo, marcarlo con GPS, hacemos los puntos, ok, y en ese momento podemos calcular más o menos, ok, el señor Juan tiene tres hectáreas, ok, para tres hectáreas, diez años en conservación, esa vale una colmena, por ejemplo, o treinta plantillas de frutales, ok, señor, ¿qué quieren? Hay este menú de varias opciones, ok, yo quiero colmena. Enviamos su mapa, una foto de su condena, de la identidad, etcétera, etcétera, la prueba que es realmente superior a la oficina en Santa Cruz, hacemos los convenios, calculamos exactamente cuánto vale su compensación, hacemos las mapitas, en siete días estamos en su casa otra vez, entregando las compensaciones, súper rápido, si el equipo está bien y los tiempos son buenos, ¿no? Y la gente queda, opa, wow, siete días desde la primera entrada, pum, compensación en siete días, no. Entonces, es un modelo básico y hemos trabajado en ese modelo diez años ahora, entonces ya, la gente en el campo son bastante como máquinas, ¿no? Yo quiero mostrar, uno no puede leerlo, pero en el espíritu de sensilés, es el contrato, el convenio, un acuerdo, dos páginas, no más, hemos empezado con nueve páginas, pero poco a poco, hacerlo más fácil, más simple, y para recordarme exactamente qué dicen los puntos críticos, ese convenio, por ejemplo, es tres años, el señor va a recibir X cosas, él no tiene que hacer incendios, no tiene que tumbar su bosque, etcétera, sus obligaciones, qué va a recibir, sus obligaciones. Otro artículo muy importante, aunque implícito en el contrato, dice, no estamos, no hay problema que vamos a sacar su treño, siempre la gente tiene ese temor que vamos a robar su treño. Hay un artículo que dice, explícitamente, usted va a quedar dueño de propiedad, ¿no? Y si hay incumplimiento, eso va a pasar, y las cuatro firmas del propietario, el alcalde municipal, el presidente cooperativo de agua y el presidente de la comunidad, ¿no? Y es importante tener ese convenio porque hacemos seguimiento, chequeamos que realmente hay conservación y realmente es un modelo que sí está funcionando, sí es efectivo y adicional. No voy a explicar este gráfico, solamente mostrar que, básicamente el gráfico muestra que en general la gente cumple con sus acuerdos, estamos monitoreando si hay incendios, si hay escenas de vaca, huele de vaca o otra escena de vaca, o si hemos visto los animales y hemos notado también, eso fue un convenio en 2011, hemos vuelto en 2012 a recordar al señor, a firmar un convenio, estamos aquí para monitorear y todo el mundo dice, ¿qué? ¿han vuelto? Sí, estamos aquí para monitorear. Entonces, ¿cómo va? Nunca pensé usted va a volver, pero estamos aquí, entonces vamos a chequear. Entonces, hemos notado que después de ese primer año el cumplimiento fue más, más que menos, pero no fue perfecto. Para el siguiente año, ¡shum! Arriba, entonces solamente el acto de volver a mostrar que estamos chequeando se sube el nivel de cumplimiento. Entonces, hacemos un monitoreo y puede entrar al concepto de si es adicional también. Aquí se ven en el centro esta mapita, no se ve, el centro es un parque nacional de Ambaró y es un parque nacional muy importante en Bolivia, 637 mil hectáreas. Se ven alrededor, hay una zona de amortimiento, hay varios colores en naranja y rosada. Estos son los aras, los acuerdos océpticos con varios de la gente que viven cerca del parque. Entonces, se ven, estamos construyendo una zona de amortimiento, adentro y afuera la zona de amortimiento oficial, digamos. Entonces, está apoyando al parque con la protección. Y, en un sentido más importante, en los siete municipios alrededor del parque, hay 50 mil usuarios de algo que están pagando cada mes para hacer la conservación. Ok, ¿cómo escalar ese concepto? Uno, con varios socios hemos trabajado y estamos asesorando en Colombia, Perú y Acuro con varias ONGs locales. Es una forma para, sí, cada área es chiquitito, pero cuando uno tiene miles de cosas chiquitito, tiene bastante. Otro ejemplo que entra en el espíritu que estamos discutiendo energía renovable y agua y cambio climático, agroecutora. aquí es un ejemplo en la cuenca charanguera en Bucará, hay una hidroeléctrica en la cuenca de abajo proveyendo electricidad a 441 comunidades en 16 comunidades, no, menos. Pero el problema es que sí, hay deforestación, entonces estaba poniendo en riesgo toda la inversión en la microhidroeléctrica. Entonces, tenemos el mismo modelo, los áreas simples, hemos aumentado con la hidroeléctrica, está apoyando y tenemos un área de agua y energía renovable. Y en este caso fuimos a Cuencariba, así se ve en la lista de 28 familias que viven en Cuencariba con 1.200 hectáreas, ya estamos trabajando con 19 de ellos, han protegido casi 600 hectáreas, entonces ya hemos hecho un buen trabajo para ayudar a ellos a proteger la inversión hidroeléctrica. Y se ve, probablemente no puede leer, pero toda la gente a la izquierda han recibido apicultura, alambre de púa, politubo, plantinas frutales, varias cosas para ayudar a ellas en su desarrollo, para ayudar a nuestra agricultura y diversificar sus ingresos. Ok, escalando una otra forma de hacerlo, a través de las políticas públicas, como mencioné, en cada municipio estamos con el alcalde y los concejales, pero se ve a la izquierda arriba en este municipio hay siete cooperativas de agua, han juntado, han acumulado para hacer un cooperativo grande para seguir con el proceso. A la derecha arriba se ven los siete alcaldes del Reserva Biósfera, Río Grande, Valles Cusinas, ellas han juntado para hacer un nivel mucho más grande, una área en siete municipios. Se ve a la izquierda abajo la propuesta de ley del Departamento de Santa Cruz que estamos promoviendo una ley de área en Santa Cruz, ahora vamos a tener elección en los próximos meses entonces ya está parado el proceso político pero estamos luchando con ese y la derecha abajo estamos muy vinculados con el mecanismo conjunto que mencioné al inicio con el gobierno nacional que es su versión diferente de la red. Voy a empezar a exhalar, exhalar un poquito, tengo un minuto. Otra forma de hacerlo, medio minuto. Otra forma de escalar con pueblos indígenas. Hemos trabajado con varios mestizos que tienen su predio por pocas hectáreas. Hemos ayudado en el municipio de Huacareta el mes pasado a la creación uno quiere llamarlo un área protida ellos prefieren llamarlo un santuario de agua municipal de 103 mil hectáreas y rodeado por 25 mil hectáreas de áreas en 30 comunidades. Con eso hemos entregado 30 mil dólares de insumos politubos alambre de púa a los grupos que están manejando por la comunidad no como individuos. Y rápidamente el proyecto con ICA y el gobierno finlandés el concepto de cómo podemos transformar todo ese concepto de acuerdos específicos por agua escalarlo para tener un potencial de financiamiento y impacto en mitigación y adaptación. San Carlos como mencioné el concepto de cómo transformar este modelo que es vinculado con agua y lo más importante con eso es porque tenemos la cooperativa de agua que van a dar financiamiento sostenible a largo plazo que son fondos locales eso fortalece ese mecanismo. Cómo podemos cambiar y traer fondos al exterior digamos a otras empresas para ayudar a mitigar la adaptación. Cómo transformar el proyecto es bastante fácil en un sentido aumentar con inversión yo tengo tarjeta rota aumentar con inversionista no me voy con inversionista de carbono pero no vamos a decir no vamos a vender ningún modelo de carbono porque estamos en Bolivia pero si medimos el carbono podemos hacer los trámites a ver cómo podemos ajustar este modelo a carbono y último casi último lámina eso se ve en inglés así no estoy pensando ustedes van a leerlo pero el concepto de cómo vincular las actividades en el campo con la política nacional estamos muy vinculados con el proyecto de LICA hemos ayudado a tres municipios a inscribirse al mecanismo conjunto del gobierno entonces ellos son los pioneros en ese mecanismo que es la alternativa a red boliviana digamos y resumen los áreas mitigación proteger el bosque y en caso de charanguera energía renovable adaptación proteger las naciendas de agua diversificar los ingresos y fuentes de vida y financiamiento sostenible de adaptación y mitigación a través de los proveedores de agua último estamos aquí en Bolivia tenemos 31 fondos municipales alimentados por los fondos de área alimentados por 80 mil usuarios de agua con caballo apoyando a 3 mil familias con cariba conservando 130 mil 120 mil hectáreas de bosque retornando 400 mil metros cúbicos de agua al aquífero al año secuestrando 220 mil toneladas de agua gracias gracias voy a quitarme el minuto que usaba de resumen y entonces solamente creo que aquí tenemos entonces una visión que complementa tenemos una nueva estrategia este tema de los acuerdos recíprocos ambientales es marcado dentro de unos temas de política pública y de conceptualización además de la visión de vida y de cosmología del pueblo boliviano vamos entonces a pasar como a la tercera parte del foro que es la oportunidad que tienen los participantes de hacer preguntas de hacer comentarios reflexiones alrededor de las ponencias que tenemos también hay posibilidad de pedir ampliación vamos a tener unos 15 minutos para este proceso creo que ahí tenemos tiempo suficiente vamos a hacer a tomar preguntas grupo de preguntas tres preguntas dos tres preguntas y después resolverlas un poco como por por paquetes entonces queda abierta la posibilidad de hacer uso de la palabra mira acá tenemos una William bueno felicito a todos de verdad espectaculares las presentaciones yo quería hacer una pregunta concreta a William siempre hablamos que los créditos de carbono no van a pagar los proyectos es evidente todos lo sabemos no es suficiente pero en las plantaciones que tú comentabas de los proyectos agrupados qué porcentaje porque tiene que ser un negocio ¿cierto? para que sea sostenible qué porcentaje de todo el negocio es los créditos de carbono y qué porcentaje es las otras actividades agroforestales ventas de madera etcétera otra Katia adelante sí gracias es una consulta para el señor de Bolivia en términos digamos del trabajo que hacen con las municipalidades quería preguntar cómo ha sido esa capacidad que ya tienen si tienen si ustedes trabajan también con la capacidad técnica que tenga el municipio y la otra es si en términos de instrumentos de política pública ellos tienen estrategias de adaptación municipales o planes de desarrollo ¿verdad? con el que ustedes vinculan esos esfuerzos gracias a ver una allí atrás Muhammad bueno felicitaciones a los panelistas para ponernos en el día cómo están el tema mi pregunta es para William usted mencionó el costo de negociar para elaborar un proyecto que es muy costoso hay mucha discusión sobre la escala de los pequeños productores en costo de transacción para monitoreo y verificación de carbono y me gustaría saber quién está pagando el costo de monitoreo y certificación de carbono y cuál es la escala mínima que se ven para proveer asistencia técnica para lograr esto y en el caso de Bolivia el costo de oportunidad es un buen instrumento pero el costo de oportunidad puede cambiar en el tiempo esta es la misma discusión que tuvo en el programa de red que está mediendo el costo de oportunidad el costo de oportunidad es una sumación de no sólo cuando está cambiando el uso de tierra para una actividad agrícola sino que es una sumación de otras acciones y me gustaría saber cómo está previendo las proyecciones tal vez en Bolivia no aplican pero yo sé en América Central hay muchos avances y experiencias sobre la misma metodología que han aplicado pero la sostenibilidad en el largo plazo no ha logrado el éxito bueno vamos a cerrar aquí perdóname y anotamos dos para la segunda vuelta ya hay dos personas bueno gracias y disculpe la insistencia pero la presentación de Nigel es una presentación que creo que tiene un momento muy importante acá en temas que tienen que ver en general con el concepto de desmonetizar la naturaleza y naturalizar la economía entonces Nigel si tú pudieras hacer un comentario breve para que no nos echen la culpa las dos por este tiempo si este asunto de reciprocidad este concepto de reciprocidad en vez de pago por servicios ambientales la fuerza que ha tenido esto en Bolivia creo que sería una reflexión interesante bueno vamos entonces a Patricia si quieres para que quede sola para una segunda vuelta María aquí a Patricia por favor con eso cerramos los que pidieron esta si mi pregunta era para el colega de RIF me parece que una medida de escalamiento tiene relación con el acceso a financiamiento para las innovaciones en energía porque al final generan ingresos entonces quería saber si es que han logrado el diseño de productos financieros acuerdos con entidades que puedan impulsar los servicios financieros adaptados para estas tecnologías porque obviamente cuando la oferta y demanda se encuentran se puede escalar bueno muchas gracias creo que tenemos unas preguntas muy interesantes nos va a tocar poner también tiempo para las respuestas porque me parece que pueden ser también bastante complejas vamos a hacer en orden entonces William si quieres responder por favor las dos preguntas que te han hecho bueno referente a como lo mencionabas ¿qué proporción de la canasta puede llegar a ser los créditos de carbono? en la experiencia que nosotros tenemos en el primer caso en el caso del municipio del retiro corresponde a un predio que ha sido ha sido donado por una entidad bancaria para que sea administrado por una fundación natural por fundación natura colombia pero ese predio tiene un alto grado de degradación que por sí solo no es capaz de regenerarse ya está impactado el banco de semillas está extinto está en un proceso estancado de regeneración entonces los ingresos derivados de la posibilidad de los créditos de carbono va dirigido al establecimiento de esa regeneración natural asistida para que realmente haya una capa forestal que se restaure que de lo contrario no hubiera sido posible entonces ese escenario te saca realmente del tema de qué tanto pesa dentro del negocio pero en la otra instancia en la segunda instancia que es en el Urabantioqueño ahí sí tenemos un modelo comercial es un modelo agroforestal que basa sus ingresos en cacao y plátano cacao a mediano plaza el plátano algo más inmediato y algo a largo tiempo que son el cordial yodora que es una especie forestal de 10, 15 años de turno dentro de ese modelo agroforestal el peso de la posibilidad de los ingresos por carbono puede estar entre el 10 y el 15% para que nos cierre la balanza y nos haga viable el negocio como tal y que nos genere los incentivos sociales que queremos que es generar empleo de calidad y tener unas condiciones sociales para la comunidad sentada en el proyecto para que se vea beneficiado entonces ahí se enmarca la canasta de oportunidades para la pregunta que me mencionaban ahora de quién asume los costos de monitoreo y cuál sería la escala para las nuevas instancias bueno lo primero es que algo que no olvidé sino que por el tiempo no daba es explicar un poco Carbon y Bosques es una ONG de experiencia técnica local que ha formulado varios de los proyectos ML nacionales y este proyecto agrupado pero en este proyecto cuenta con un socio que se llama Soulpool Carbon es una multinacional porque tiene oficinas en muchos continentes y se dedica al negocio de la comercialización del carbón entonces Soulpool Carbon su interés es llevar adelante el proyecto que el proyecto crezca que se ingresen nuevas áreas y que tenga una posibilidad de comercialización para que hayan esos ingresos futuros al proyecto la escala de las nuevas instancias depende es variable porque a medida que el proyecto crezca que tengamos nuevas instancias que el proyecto sea más grande más robusto lógicamente la oportunidad para áreas más pequeñas se incrementan es muy viable entonces es muy diferente tener 10 hectáreas cerca al primer núcleo que ya tenemos registrado a tener esas mismas 10 hectáreas a 300 kilómetros entonces a medida que logremos generar clúster que logremos incrementar las áreas de proyecto las áreas a incorporar pueden ser más pequeñas pueden ser de 8 7 5 2 hectáreas en ese momento por los cálculos previos que tenemos estaríamos pensando de al menos 10 hectáreas que tengamos núcleos al menos de 10 hectáreas pero está muy claro que a futuro si logramos hacerlo crecer ese nivel de áreas puede bajar para que instancias más pequeñas puedan ser incorporadas gracias Juan ¿quieres seguir con una pregunta? sí, sí bueno está por un lado la capacidad financiera de las personas con las cuales en estos casos trabajamos que son pymes agrícolas donde bueno sencillamente los bancos no tienen así una inco muy fuerte ni una inclinación a prestarle plata a gente que a lo mejor no tenga no tenga la solvencia que ellos consideran para reducir el riesgo de un préstamo o sea para hacerla sencilla son campesinos muchas veces entonces no hay una voluntad de prestar eso por un lado esa ya es una dificultad y el segundo aspecto es que por ejemplo si yo digo los instrumentos refiriéndome hablé de los instrumentos los instrumentos si yo por ejemplo para dar un ejemplo que conocemos todos un automóvil un automóvil bueno se hace una prenda es sencillo se conoce el valor del automóvil es fácil evaluarlo y es fácil para el banco decir bueno esto vale tanto y presto cuánto a veces no hay una capacidad de comprensión de cuánto vale el aparato que me están por el cual me están pidiendo el préstamo y si lo entiendo cuál es la capacidad de recuperación si la persona no lo puede pagar no puede pagar el préstamo cuánto puedo llegar a obtener si después bueno se hace una subasta judicial etcétera y también está el tema de ay se me está pasando uno bueno se me pasó pero entonces básicamente no hay y bueno y es la falta de comprensión de los banqueros los banqueros ahora ya se están metiendo más en este tema pero no 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 entienden las tecnologías necesariamente y no tienen y ahí bueno esa adversión o sea esta novedad no se quieren aventurar a veces en estos temas ah y el otro ahí está el que me faltaba lo que es el reintegro el reembolso de los créditos en la parte de reembolso no sé hay que aplicar un esquema más similar a lo que es el reembolso de préstamos en el sector agrícola o sea pensar que van a pagar el préstamo a los 30 cada 30 días como nosotros pagamos las cuotas de un auto o como pagamos una hipoteca no funciona porque el productor va a tener un ingreso fuerte en un momento va a ser en el momento de la cosecha entonces ahí también hay complicaciones tuvimos un proyecto que yo recuerde con Nafin en México pero no no resultó muy exitoso porque justamente nosotros lo que estábamos era estábamos buscando garantías para o sea que Nafin extienda garantías para préstamos relacionados con adquisición de insumos para energía renovable y bueno no no funcionó y yo creo que no funcionó justamente porque algunos de estos temas que yo mencioné así de una manera más concreta eran justamente los obstáculos que hicieron que el proyecto no funcionara entonces ahí hay un fuerte trabajo por hacer Gracias Juan En un sentido había dos preguntas una sobre la capacidad técnica de los municipios y cómo está y en un sentido es relacionado con la sostenibilidad del modelo y la respuesta fácil es muy variable algunos municipios tienen capacidades algunos no tienen nada y muy variable también cuánto cuesta cuánto tiempo para empezar para iniciar una área hemos gastado cinco años con algunos municipios con alcaldes muy políticos muy flores no hemos logrado nada y otros municipios en once meses desde la primera visita hasta compensación once meses haciendo la ley decreto nuestro convenio siempre son diez años con cada municipio entonces sí o sí tiene que apoyar diez años y con algunos estamos logrando años siete y ocho entonces ya estamos en un proceso a pensar mucho más estratégico cómo hacemos una estrategia de salida dejando las capacidades y en pocas palabras pues estamos un poco flojos en eso y ahora es el momento de empezar con cómo trasladamos toda la experiencia a los municipios hemos intentado pero siempre es más fácil cuando yo tengo mi técnico el técnico va al campo y tiene que invitar al municipio cooperativo no puede complicar pero ahora estamos en el momento ahora tiene que dar esta sostenibilidad entonces estamos bien en el momento pero ahora es el momento para graduar a algunos de los municipios desde la parte que es apoyo con ONG a dejarlo suelto otra pregunta en un sentido es la misma pregunta mencionando el costo de oportunidad y ese concepto de reciprocidad y hay dos dos respuestas o dos formas de responder una es la economista como en un sentido pagos por servicios mentales es una respuesta muy enfocada en que podemos decir neoclassical economics la economía neoclassical muy enfocada en números y costa oportunidades etcétera etcétera hay otra otra línea economía que es la economía de comportamiento que tiene su validez su su aficionado los economistas que están bien en la línea por ejemplo Dan Aniel de la Universidad Duke en los Estados Unidos súper involucrado con el concepto que mucha gente no hacen cosas para la economía y por ejemplo en el caso de Costa Rica los pagos tradicional más famosos más exitosos digamos han preguntado en Sarapiquí a varias gente por qué han entrado en el sistema uno porque me ayuda con tenencia de la tierra y dos porque me gusta construir el bien común nada que sea con la economía la gente está recibiendo un incentivo para hacer la conservación que no es nada que sea con la economía el concepto a calcular costo oportunidad es irrelevante absolutamente irrelevante y nosotros en nuestro modelo hemos empezado con el concepto de economía y comportamiento no vamos a entrar en este concepto cuánto cuesta el valor de servicio cuánto cuesta el costo no entramos solamente usted cuenca abajo usted cuenca arriba quiere hacer un trato sí o no sí vamos ellos hacen los estudios en sus mentes no nosotros y la otra forma yo uso para explicar ese concepto es en Santa Cruz comemos mucha carne somos bien churrasqueros y hay dos formas de comer carne en Santa Cruz uno se anda al restaurante voy al restaurante mira el menú ok un cuadril 60 pesos voy a hablar con el mesero yo quiero no es de 70 pesos si recibí mi carne está bien rico bien cocido yo bien voy a pagar es un pago por servicio lo otro es yo voy yo quiero hacer un charrasco venga a mi casa mañana tú traes la carne voy a traer arroz y vinito vamos a tomar cervezas mucho más acuerdo de reciprocidad pero tenemos un convenio es implícito si mañana hace mucho rasco y él no trae carne y la próxima vez se invitó no trae también entonces no voy a seguir invitándolo pero es el convenio el acuerdo pero es implícito esas son las dos formas uno es pago por un servicio otro es reciprocidad son fundamentalmente diferentes pero se logra lo mismo conservación o somos más gordos con la carne bueno gracias gracias a todos los panelistas nuevamente por sus presentaciones y la atención de las preguntas y entonces cerramos el foro a manera de síntesis una relatoría que nos va a hacer Manuel Mavila coordinador técnico regional del programa de manejo forestal sostenible para la región andina bueno muchas gracias Hernando y a todos los expositores que han venido de diferentes países para compartir esta experiencia con nosotros y también al público presente y amigos y colegas bueno justamente para recapitular la intención de este foro fue integrar la parte agricultura con el sector de bosques con el sector de energía renovable y el agua las funciones de los ecosistemas que digamos en un enfoque de paisaje o territorial pueden realmente servir y dar un valor agregado hacia la mitigación y adaptación al cambio climático y obviamente a la seguridad alimentaria y la salud y el bienestar de familias rurales sobre todo las que son más vulnerables creemos que hay muchas digamos iniciativas como las que han visto pero uno de los retos que se ha encontrado es cómo estas que se prueban a escalas locales pueden ser replicadas pueden ser escaladas a una escala mucho mayor entonces ese es un poco el resumen general de lo que queríamos y teníamos algunas preguntas orientadoras entonces voy a pasar a detallarlas y bueno a integrar lo que he podido sintetizar la primera era cuáles son las lecciones aprendidas que integran los múltiples sectores para la mitigación y adaptación al cambio climático y los mejores medios de vida entonces bueno no tengo un gráfico pero entonces vemos cómo bueno como yo soy forestal voy a empezar por el bosque cómo el bosque o también puede ser equivalente la parte alta de las cuencas en zonas no boscosas pueden proporcionar una regulación adecuada del agua una calidad de agua unos nutrientes a través de los de los ciclos de nutrientes que permiten digamos esta fertilización para la producción agrícola cómo la energía puede provenir de los bosques no sólo de la biomasa sino también de la de la energía hidrológica y cómo también a través de la biodiversidad que hay en los bosques pueden salir múltiples productos que conjuntamente con la producción agrícola y agroforestal proporcionan la seguridad alimentaria de múltiples familias en el campo y proporcionan ingresos y diversificación de estos ingresos a las a las familias que más lo necesitan sin embargo esta esta vinculación del tema agrícola con los bosques también genera un impacto no obviamente hay desplazamiento hay migraciones hay una gran población que sigue creciendo no entonces sigue este impacto que va justamente descapitalizar esta fuente de servicios ambientales que pueden ser los recursos forestales como dijo el director general del ICA no hay peor daño que el hambre y eso no sólo impacta a las personas sino también al ecosistema ahora también hemos visto siguiendo con esta pregunta de las interrelaciones y las sinergias que a través de los desechos agrícolas que en un momento eran basura pero ahora son insumos para producir energía limpia para producir fertilizantes y agregarlos a bueno a las labores agrícolas e inclusive puede ayudar a disminuir la la presión por deforestación entonces ahí vemos como la parte de energía interactúa con la parte de bosques o la parte agrícola y bueno el agua es obviamente transversal y totalmente necesaria para todas estas actividades un poco rescaté que a nivel de territorio o de paisajes se necesitan sistemas productivos eficientes pero sostenibles en la mañana veíamos una entrevista que estuvieron especialistas en radioprogramas del Perú entre ellos el director del ICA y había también Gustavo Suárez del programa de bosques y también otros especialistas de la Cepal y de energía que tenían un foro parecido al que hemos tenido acá y el director decía bueno hay una cosa es producir una manzana una manzana necesita 70 litros de agua en promedio pero gracias a la innovación y al conocimiento eso puede reducirse a la mitad entonces eso puede tener una menor huella hídrica una menor huella ecológica y tener una mejor productividad que es lo que se necesita también es importante rescatar los recursos genéticos nativos y ahí es donde vemos que esa gran despensa realmente que puede ser agrícola que es lo que directamente ve la mayor parte de la sociedad también viene de zonas naturales y que esas variedades esa biodiversidad no puede desperdiciarse y tiene que rescatarse conjuntamente con los saberes ancestrales y la cultura de esas poblaciones también es importante reconocer creo creo que en todas las exposiciones se ha visto la importancia de la tenencia en la tierra no mucho de estas cosas como los proyectos agrupados de carbono los arreglos recíprocos por agua no el acceso a ciertas energías dependen de de hecho una un saneamiento de la tierra no hemos visto muchos retos no para la escalabilidad de estas iniciativas pequeñas hay hartos cortos de transacción pero creo que hemos visto en la en las exposiciones soluciones concretas de cómo con ideas innovadoras se puede digamos reducir estos costos y hacer más replicables y escalables diversas iniciativas agroforestales de manejo de cuencas o de mitigación de cambio climático otro reto es la alta vulnerabilidad que hay en estos ecosistemas sobre todo en la parte andina sabemos que bueno hay un déficit o va a haber un déficit de agua por el tema de los glaciares y el tema de los de el agua que puede ser que venga mucho en una época y muy poco o casi nada en otra que afecta a la sociedad el financiamiento es obviamente un reto que está transversal a todas esas actividades no es necesario información de valor no y también hay mucha dispersión de unidades productivas no ese es un reto grande no para digamos trabajar con familias rurales no con sistemas productivos que tienen muy pocas hectáreas no como los agrupas como haces que todos ellos puedan tener un ingreso interesante para no descapitalizar sus recursos por último hacia las agendas climáticas hacia el futuro creo que todos han concluido que se necesitan políticas de Estado fuertes hacia una economía verde se necesitan innovación y conocimiento para hacer más productivo y más sostenible la producción para revalorizar los saberes ancestrales y rescatar esos conocimientos también hay iniciativas como los laboratorios de políticas que mencionó Juan creemos que pueden haber y hay de hecho en varios países políticas o incentivos que pueden reducir los costos de capital y que pueden ayudar a escalar estas iniciativas piloto a una escala más grande ya lo hemos visto en algunos países que ya los mismos Estados los mismos gobiernos escalan eso ya a nivel de administraciones subnacionales y penúltimo punto hay una necesidad creo que hemos visto acá que hay una necesidad de una agenda común de una agenda integrada de manejar esto a una escala de paisajes donde se puede incluir la parte de agricultura con ambiente ya involucrando al agua al cambio climático y a la energía y a los bosques y que integre mitigación con adaptación creo que es importante no desligarla y muchos de acá han coincidido en eso para que realmente todas estas actividades en el campo en los grandes paisajes en los grandes territorios en las cuencas que son todas estas digamos sinónimos que trabajar con este enfoque es mucho mejor para mejorar la calidad de vida de las familias rurales y para tener impactos positivos en la sociedad en su conjunto y por último coincidiendo con las palabras del director general del CIFOR ahora en la inauguración creo que es importante que todos en nuestras instituciones y como profesionales y nuestro trabajo en el campo podamos pensar en grande es importante tener una escala para poder revertir estas barreras que hemos visto y es muy importante trabajar también no sólo de la mano del sector público sino del sector privado que como dijo el director ya no podemos estar pensando en billones sino en trillones entonces muchas gracias creo que esta es la conclusión y le dejo a nuestro moderador para que pueda cerrar muchas gracias gracias Manuel por el esfuerzo no fácil de presentar una síntesis después de toda una dos horas tan ricas de información de conocimiento incluidas las preguntas terminamos entonces de esta manera este foro agradeciéndoles a todos los participantes de este lado del salón y muy especialmente de los que nos acompañaron hasta este momento termino con una recomendación y una invitación que nos hacen desde la organización del foro global de paisajes de participar en una feria de conocimiento que hay en el foyer del tercer piso es una cosa muy interesante para intercambiar información y conocimiento a partir de las personas que están allí exponiendo sus conocimientos gracias y buena noche para todos